Nacional, España. El párroco de Espera se enfrenta a dos asaltantes que querían el dinero de la restauración de una imagen del Cristo. El padre Antonio Aguilar Verdugo, párroco de la localidad de Espera, Cádiz, España, evitó un robo en la parroquia del pueblo al enfrentarse a dos asaltantes que iban armados con un cuchillo. El sacerdote no se lo pensó ni por un instante e hizo frente a dos jóvenes que querían robar la recaudación que se había realizado a lo largo de este verano por cuestión popular para arreglar la imagen venerada del Cristo de la Antigua, patrón del municipio. Finalmente la Guardia Civil y la policía local lograron detenerlos para ponerlos a disposición judicial. Todo ocurrió sobre las 5 de la tarde del miércoles cuando dos individuos llamaron a la puerta de la casa parroquial donde reside el sacerdote, anexa a la iglesia de Santa María de Gracia, en Espera. El sacerdote Antonio Aguilar Verdugo, de 52 años de edad, que lleva seis de ellos destinado en el pueblo, se quedó estupefacto al ver a dos individuos vestidos con ropas negras, gafas y gorros, que sin mediar palabra le pusieron un cuchillo en el cuello, exigiéndole el dinero de la recaudación para la restauración del Cristo. Lejos de amilanarse, el párroco reaccionó abalanzándose sobre ellos, arrebatándole a uno de los asaltantes el cuchillo que le ocasionó un corte en el dedo. Finalmente ambos individuos salieron corriendo, dándose a la fuga mientras el cura daba la voz de alarma a las fuerzas de seguridad y era atendido en el centro de salud del municipio. Tras conocerse los hechos, la Guardia Civil, en colaboración con la policía local de Espera, montaron un dispositivo de búsqueda para interceptar a los dos presuntos ladrones, que fueron hallados 90 minutos después del hecho. Según fuentes del Instituto Armado, tras las primeras gestiones se detenía al primero de ellos y tras su declaración y la muestra de evidencias que se le presentaban, terminó por reconocer los hechos de los que se le acusaba. Se ha podido saber que los detenidos son naturales de Espera y tienen menos de 30 años y al menos uno de ellos cuenta con antecedentes por robo.